Deforestación Estamos en el río Bermejo, límite de las provincias de Chaco y Formosa, denunciando que continúa la deforestación. Lamentablemente, en lo que va de este año, se desmontaron más de 40.000 hectáreas en todo el norte argentino, la superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires. Las topadoras no paran, destruyen bosques y el hábitat de los últimos 20 llagoletés que nos quedan. No podemos permitir este crimen. Deforestación cero. Salvemos a los últimos 20. Salvemos a los últimos 20.